Si vienes conmigo, prometo de casarse a mi Cierre, lo siento, es un paso de tiempo Cierre, lo siento, se me pasa el tiempo Se dijo de que yo quiera hasta el día de morir Mami, de contigo, usted será mi pretty woman Quiero estar conmigo, mami, pretty woman Quiero ser conmigo, pretty woman Quiero estar conmigo, pretty woman Pretty woman, oh, pretty woman Quiero estar contigo, mami, pretty woman